Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este espacio, espero que te encuentres excelentemente bien. En el día de hoy voy a platicar contigo sobre todos los detalles de la telenovela Eternamente Amándonos, dicho todo esto inicio con todos los detalles. En esta telenovela podremos ver como Beatriz e Imelda han platicado de la relación que Imelda está teniendo con Fernando Fernando no se siente cómodo y más ahora luego de escuchar una conversación de Beatriz con Imelda donde Imelda le dice a su mamá con pocas palabras que ya ni siquiera siente amor hacia Fernando y que está con Fernando por obra y magia. Entonces vemos como Fernando ya se encuentra bastante mal porque ahora mismo Imelda no lo hace sentir bien. Aparte que Imelda nunca le dio la atención y el cuidado que él necesitaba. Martina se disculpará con Blanca de lo cual también es bastante bueno. Ya Martina se da cuenta que Blanca es una buena persona aparte que no tenga dinero y que el dinero en su totalidad no lo es todo. Martina se disculpará con Blanca y le pidiera perdón por todo lo que ocasionó con ella. Vemos como Martina se comportó bastante agria con Blanca cuando Blanca era una chamaquita bastante bonita y educada. Felipa y Imelito quieren adoptar un bebé. La llegada de un bebé a la vida de Felipa y Imelito será impresionante. Aparte que Felipa ha cuidado a Ada y la ha cuidado bastante bien. Entonces si ella adopta un bebé junto a su esposo Melito podrán llevarse muy bien y Melito siente que es lo único que le falta para ser feliz. Así que yo quiero ver cómo Felipa se convierte en una mamá. El sueño de esta pareja es ser padre y si logran adoptar a un bebé esto sería genial. Fernando no vivirá junto a Imelda. Imelda dice que no se quiere ir de la casa de los monarcas, no se quiere ir de la villa y lo que estará haciendo Fernando será importantísimo. Fernando tomará todas sus pertenencias y se va de la casa y dejará a Imelda y a Ada en la casa. Martina le dice que piense bien antes de actuar para que luego no cometa una locura y para que luego no se sienta mal. Pero este le dice que no, que ya las cosas están listas y ha hablado ya con sus hermanos porque él se quiere ir de la casa ya que no se siente a gusto con Imelda. Imelda lo que está platicando con su mamá es que ella no se siente a gusto con su esposo y en pocas palabras le dice que ya ni siquiera lo ama. Así que Fernando toma la iniciativa de irse de la casa y dejar a Imelda con todos sus familiares ahí dentro.